Nosotros que tenemos la delincuencia de menores de edad, aumenta en un 40% la entrevista que se hizo al magistrado de temas de jóvenes, precisamente adolescentes. En una organización de la sociedad civil, que es Madrugadores, había dado un posicionamiento al respecto, aunque de repente Madrugadores parece, quiero decir una tontería. Bueno, es un clip de lectura, donde sus cuestionamientos son tan débiles y no profundos, y más ahorita en esta gestión. ¿Cómo le hace para verse tan bien en traje? ¿Cómo podemos desayunar y pasar para bien? ¿Por qué la delincuencia está como está? Pero bueno, dentro de esas reuniones, que algunas sí son sustanciales, pues en esta del magistrado de justicia para adolescentes, pues termina señalando Álvaro Castilla, que registra un incremento en un 40%. Sí, y aunado esto con la reducción de penas, que es un tema directamente proporcional. Yo lo cuestionaba porque él señala que hay un aumento como tal, obviamente hay menos menores en prisión. En 2015 hubo una reforma nacional que reducía las penas de menores, las homologaba a nivel nacional y las ponía como tope de 5 años. Y solamente 10 delitos se encuadraban en estos que permitían o que utilizaban a la prisión preventiva, entre comillas, o a la prisión, la sentencia en prisión, prisión entre comillas también, porque consideraban que tenía que haber otras medidas. Aquí el problema es que nunca se implementaron las otras medidas. No estaba mal, es muy garantista, muchos lo cuestionan, de que se reduzcan las penas hacia los adolescentes por cometer delitos. Pero si vas a utilizar esto, reducir las penas, tienes que buscar medidas alternas como solucionar esto. Si solamente las reduces, vas a generar un caos. Y esto es lo que está ocurriendo realmente. Pero vamos a escuchar a Álvaro Castilla, magistrado especializado en materia de adolescentes. Una particularidad, que en delitos como en la convenudeo, en donde es muy sencillo, porque la ley así lo prevé, que una persona obtenga su libertad. Los menores consideran que entonces es muy fácil cometer delitos. No debe ser así, porque es un tema que debe vigilar y cuidarlos empezando por la familia. Sin embargo, al notar ellos que no hay internamiento, no ven consecuencias. Esa es una realidad. El Estado no busca mantener los internados y mucho menos presos, sino darles un tratamiento de libertad. Pero el mensaje que ellos reciben es, me detienen, pero salgo. Entonces sí es cierto, es una realidad en que la falta de una sanción corporal los lleva a considerar que el sistema lo funciona. Si no estás en la cárcel, ahora no me pasa nada. Así lo ven. Y se le lleva a un incremento, como en Tijuana, por ejemplo, está oído la estadística. Y también en Mexicali, en un municipio, se han aumentado los delitos en orden federal. Y desde luego se mantienen los delitos en orden. Bueno, quisiéramos que no hubiera delitos, pero no sigue habiendo. Yo creo que faltaba sanción. Y yo te lo favorezco. Es un incremento. Estos son los que están poniendo por cierto. Y miren, ahí hay que nada más especificar. Hay que recordar que los menores de 12 años para abajo, son menores de edad de 12 años para abajo, son menores que les consideran inimputables. Es decir, no se les puede imputar ningún delito. Se les tiene que dar un tratamiento especial. No con eso quiere decir que ya cometes algún delito de infracción y ya no te pasa nada. Tiene que haber un acercamiento con sus padres de familia y tiene que haber todo un trabajo psicológico que tiene y está obligado a hacerlo la Fiscalía General del Estado y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, estos menores de edad, menores de 12 años, pues bueno, representan también una arma laboral en explotación laboral, como también en temas de tráfico de personas y tráfico de estupefacientes del crimen organizado y de las pandillas en las colonias. Porque saben que a ellos no les van a poder imputar ningún delito. Ya de los 13 a los 16, ahí tienen otra característica importante, donde no se les puede imputar un delito grave y tendrán que darle otro seguimiento por parte de la misma autoridad, aunque sí puedan incluso caer en el tutelar de menores. Y ya de 16 para 18, pues bueno, ellos sí ya incurren en delitos, ya es un tratamiento directo. Y es así como en esta legislación o el Código Penal, es como los grupos de crimen organizado, las pandillas o quienes quieren delinquir, pues se avalan o se basan en esto. Sí, utilizan a menores, como lo comentaste, prácticamente una especie de explotación, porque no se les puede responsabilizar a los menores de edad, sobre todo a los que son menores de 16 años, ni jurídicamente ni moralmente. Porque esta visión de, es que ya cometen delitos como adultos, no es una justificación de ningún sentido, ¿no? Sabemos que en algunos países ciertos delitos se sentencian o se ejecutan con lo tal, sin embargo, la ley es muy clara. Aquí el problema es, yo reitero, como lo comentabas también, Jorge, no se buscó una alternativa. Y esto es lo que pasa cuando se hacen las leyes sin contemplar más allá de lo que se tiene, ¿no? Bueno, puede ser muy bueno, puede ser muy bueno que sean tan garantistas realmente con los jóvenes, pero si no buscas las medidas alternas para solucionar estos problemas, te va a estallar en la cara. Y es como está ocurriendo en estos momentos. Por eso, sin criminalizar a los menores o a los jóvenes, cada vez son más partícipes de la delincuencia, porque la delincuencia los engancha para precisamente cometer delitos a sabiendas de que permanecerán, si es que llegan a prisión, un máximo de cinco años. Que créame, nadie, ninguno de los menores cumple los cinco años, terminan saliendo antes, si es que llegan a prisión. Y además la mayoría son reincidentes, ¿no? Y pero sí es importante esta estadística que da el magistrado, este Álvaro Castilla, es el 40% se ha incrementado, ¿no? Y es lo que decimos, también esto representa un fracaso de la política pública en materia de prevención, de seguridad, en un fracaso de la política educativa, de desarrollo social o del bienestar, como ahora le llaman, y ha sido un fracaso de verdad institucional de nuestros gobiernos, que no han podido arropar o no han podido, este... Y también de las algunas organizaciones de la sociedad civil, que bastante lucran con este tema, y que, pues, este es el mejor, el claro ejemplo, ¿no? Que han fallado las jornadas de servicio, las jornadas informativas y todo. Porque no solamente es que el crimen organizado copta a estos menores de edad, sino también que han fallado las políticas públicas, han fallado estos programas de gobierno, o las acciones directas en las colonias, que por eso no han podido, no han podido enfrentar esto que también es un flujo ajeno a la sociedad. Sí, ahí sería cuestión de ver qué están haciendo, como lo comentas, los otros sectores. Al final, ellos son los responsables, obviamente, junto con la familia, sin embargo, los otros sectores son los que tienen que evitarlo. Y, pues, uno de las consecuencias del flujo tan normalizado de drogas es precisamente esto, ¿no? Entonces, pues, sería cuestión de atenderlo de una manera diferente. Y Agrito está pidiendo un cambio después de siete años y que haya aumentado un 40% solamente en Baja California.